Quiero agradecerle al Intendente, queremos avanzar cada vez más en los porcentajes de radio servido, tanto de agua como de cloacas. Esto no solamente impacta en el bolsillo de la familia, en la economía familiar, sino que además impacta en el desarrollo local, en el desarrollo urbanístico, en el desarrollo social, en el desarrollo económico de los municipios, de nuestros municipios. Y por supuesto, darle perspectiva de género. Las mujeres somos la mitad de la población, somos la mitad de la fuerza productiva, recién charlábamos con las chicas y charlábamos también con los muchachos. Están todos contentos en trabajar juntos, entienden que se pueden hacer las cosas juntos, que se pueden hacer mejor. Muy contentos de poder recibir a Malena nuevamente en Almirante Brown. Y recién recibir de muchos vecinos y vecinas el agradecimiento. La verdad que el agradecimiento hacia la gestión de Malena, hacia Aysa, hacia los trabajadores, hacia los equipos técnicos. Ahora realmente lo que tiene que ver con lo sanitario, que es el agua y la cloaca, es una obra estratégica. Es una obra que tiene un impacto altísimo. Tengamos en cuenta que un vecino hoy, para vaciar un pozo, tiene que hacer una inversión cercana a los 2.000 o 2.500 pesos. La verdad es buenísimo. Hace 44 años que las estamos esperando. Por fin algo bueno. Estamos muy contentos por el tema de las cloacas. La cloaca es un beneficio para todos y creo que todos vamos a vivir mucho mejor. Así que bueno, estamos muy agradecidos y que sea para bien. Hacer agua y cloaca es no solamente la posibilidad de darle más salud, más calidad de vida, sino además darle trabajo a las vecinas y los vecinos en un momento en que la Argentina lo necesita como el agua.